Pues bien, denuncian oles de atracos en la Yaguita del Pastor. Eso es, atracos vienen y atracos van. Atracos vienen y atracos van en la Yaguita del Pastor. No solo en la Yaguita del Pastor. Se está dando la tarea de que anda un carro, sonata gris, en toda la herradura, que están haciendo atracos a partir de la 1 a la 2 de la mañana. Ustedes saben que a esa hora hay personas que salen de la zona franca y llegan a su hogar y están siendo víctimas de atracos por ese carro. Vamos a ver, señor director, el video de esa hora de atracos en la Yaguita del Pastor. Bueno, porque aquí están atracando desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Y no parece, porque aquí todavía hay atracadores. Y aquí hay muchos padres de familia que saben cuáles son, que hablen o de entreguen, porque entonces, mía, a mí ya tengo que ir al médico, no me atrevo a salir. Porque entonces, mía, que me lleven hasta este cuecito. No, mi amor, así no. Una zozobra. Esa es para que ustedes vean, señores, las personas están desesperadas y acudieron al destacamento policial porque ya no encuentran la forma de cesar ante tantos atracos. Entonces yo creo que si tenemos destacamentos policiales, creo que debe haber más patrullaje. No solamente hacer patrullaje y llevarse a esos jovencitos que son serios, que ustedes saben, que se les vean lejos, que no son jovencitos delincuentes, esos son los que se llevan al destacamento para hacerle la depuración. Pero entonces el delincuente le pasa por el lado y ellos no hacen absolutamente nada. Así es que se está manejando la policía en nuestro país. Lamentablemente hay supuestamente entrenamiento pagando qué sé yo cuánto a una reforma policial que nosotros le estamos pagando con nuestro sudor. Pero lo que se está viendo todos los días son casos y más casos. Terriblemente y con mucha pena hay que decirlo. Señores, Abinader advierte, responderá con tres verdades a quienes difamen al gobierno. Dice el presidente Luis Abinader, advirtió ayer a los sectores que entiende difaman al gobierno con una mentira que las autoridades le responderán con tres verdades. El mandatario expresó que este gobierno se asignan los recursos a las prioridades y se manejan de manera honesta, afirmando que con poco se hace mucho. Abinader sostuvo que los organismos internacionales reconocen en el país su buen desempeño con el manejo de la economía. Dice Abinader, gobernamos con el objetivo de crear un entorno de calidad para la población, sanear la zona, proteger el medio ambiente y reubicar a las familias afectadas en un proyecto de apartamentos. Nuestro compromiso es con la gente, con hacer de nuestro país un lugar mejor para todo en el que podamos disfrutar de nuestras vidas y fojar proyectos de futuro para nuestra familia. ¿Con qué verdades es que el presidente va a responder a las difamaciones, entre comillas, que dice él? Difamaciones. Me está hablando de que, como siempre, las entidades tienen que venir de otro país a valorarlo. No es de otro país que tienen que valorar su gestión, señor presidente. Tienen que valorar su gestión nosotros. Los que los llevamos a ustedes a silla, los que los tenemos en el poder, somos los que tenemos que valorar su gestión. No porque venga una entidad de otro país o porque personas que están fuera del país estén diciendo que es su mejor gobierno. No son ellos que están aquí. No son ellos que están sufriendo. No son ellos que da terror ir a un supermercado. No son ellos que tienen que ir con terror a un hospital. No son ellos que tienen que enviar sus niños a la escuela ante la situación en la que está la escuela. Escuela sin cupos. Escuela que el alimento es pésimo. Y entonces me hablan de, qué sé yo, cuántos millones de unas aulas móviles que vienen por ahí, cuando eso se puede invertir en reconstruir las escuelas que están en mal estado. Como en San Francisco de Macoray que hay tantas escuelas que están en mal estado y que el gobierno se ha olvidado rotundamente de esas escuelas. Me habla el gobierno de proteger el medio ambiente. ¿Cuándo lo van a proteger el medio ambiente? Cuando ya no tengamos ríos. Dígame, ¿cuándo ha protegido el medio ambiente? Cuando el río Yuna está siendo destruido. El río ya queda el norte y ese río está muriendo. Las dunas de Baní. La arena de nuestras playas. Las piedras de nuestras playas también. Entonces, así me habla el señor presidente de que están protegiendo el medio ambiente. De que están saneando la zona. ¿Usted cree que porque usted entregue unos apartamentos a su grupito, porque hay gente que aplican a esos apartamentos, personas que en realidad lo necesitan, y los buitres que usted tiene en sus diferentes ministerios y gobernaciones del país, se lo están quitando para ello cogerlo y dárselo a su familia y a lo de su grupito. Ay, ¿ya usted cree que por eso usted está haciendo una buena gestión? Identifique bien quiénes de su grupito son los que se están beneficiando con esos apartamentos. Porque para recibir un apartamento de esos no es por su condición que usted lo va a recibir. Es por tumbar el polvo al gobierno. Es por tumbarle el polvo a una gobernadora, tumbarle el polvo a un ministro, tumbarle el polvo a un aspirante. No es por su condición que usted tenga económicamente. Si usted no le lambe los zapatos a uno de esas personas, usted no va a recibir un apartamento de esos. Y hay personas que conozco que han aplicado a esos apartamentos y han llenado todos los requisitos y han ido todos los pasos por pasos, aprobado paso por paso, y a esa persona le quitan ese apartamento para dárselo a una Juan de los Palotes porque es familia de una gobernadora, porque es familia de un ministro. O de un encorbatado del partido del PRM porque hay que ser de ese partido. No se pinte que usted no va a ser de otro partido. Lamentablemente. Vamos a paso, señor director. Luego retornamos.